Estamos formando parte de la directiva. Los miembros de la directiva que están presentes, por favor vengan aquí. Voy a hablar, a decir, que la directiva del Grupo Esegénero, en este momento de tanta tristeza, de tanto dolor, por la pérdida irreparable de un joven muy valioso, de una persona altruista, amigo del amigo, hermano del hermano. Vuelvo esposo con su esposa, y vuelvo con toda la persona que nos rodearon, como el caso de Juan David Yené Esteres. Él no fue uno de los fundadores del equipo, pero cuando le llegó la oportunidad, formó, hizo una actividad mucho más fuerte, más activa que todos los miembros, porque era una persona que se encargaba de educar a los jugadores, educar a los esfuerzos, jugadores que vivían en Santiago y que tenían trabajo y salían a la seda, nada de trabajo traía en su vehículo para que pudieran venir aquí en Copaña. El grupo de ese género se siente en este momento muy donido por la pérdida de este parámetro y le da la gracia a la familia que le da la potencia a la familia por haber perdido a una persona, a un miembro con tanto talento, lleno de tanta virtud, como el caso de Joel Kennedy, quien se va de este mundo siendo acreedor de la admiración de toda la persona que lo conocimos, de toda la persona que compartimos con él y de toda la persona que conocimos de sus virtudes. Que Dios te tenga y su eterna gloria, joven de Jesús. Estas son las palabras que tiene el grupo de ese género para ti y para tu familia. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!